Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como nomás Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre Un amor del corazón que alguien me ayude Se me sube y te ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor, busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte irrealidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre Un amor del corazón que alguien me ayude Se me hace urgente, ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Que alguien me diga cómo se arranca una pena de todo y invita una vida Que alguien me diga cómo se sale el dolor, cómo se borra una vida Que alguien me diga porque la felicidad para mí Parece que esto es prohibida Que alguien me diga quien tenga la contestación de mi situación Que me lo diga Que alguien me diga el resultado, Haz el resultado, Marvin ¡Come on, Brisbane! ¡G Tina Fraser! ¡Give it up for Jesús to biggest amor, Serenna Cuます! ¡Come on! ¡Va a ver cómo se about 120 PM y уже 50 PM! Con 120 PM 분